Hoy quizá no es tan fácil, pero en determinadas épocas casi cualquiera grababa un disco. Por ejemplo, escogemos dos chicos y dos chicas, una selección de españoladas y le ponemos un nombre comercial al grupo. Latidos. Tiene la tarara, la tarara, la tarara de mi corazón. Tiene la tarara un texto de flores que si se las pido me da las mejores, la tarara, sí, la tarara, no, la tarara, madre que la bailo yo. A Chile, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile. Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría, si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría, porque yo soy reina, reina, reina de la morenía. A chili, a chili, a chili, a chili, a chili, a chili, con esos ojos que tienes, yo nunca te dejaría.